Nosotros vamos a acompañar a Brasil en todas sus propuestas de SUBA, de Arancel Externo Común, en el marco del Mercosur, para posiciones, estamos debatiendo ahí, serán 40 o 50 posiciones, o sea, productos que puedan tener daño respecto a la competencia desleal de esta zona. Estamos analizando la propuesta que propone hacer Brasil en el marco de OMC respecto a poder implementar cierta cuestión que vincule las sobrevaluaciones de las monedas por capital especulativo respecto a salirse de los límites de OMC. Pero respecto a la pregunta que ustedes me quieren hacer, yo les podría decir, sin lugar a dudas, nuestra Presidenta, desde el 2003 acompañando a Néstor, y desde el 2007 como Presidenta de la Nación, ha mostrado que tiene capacidad no solamente de superar la peor crisis internacional y hacernos crecer al 9%, sino de tomar todas las medidas que sean necesarias para preservar el trabajo y el aparato productivo de la República Argentina. Y en este sentido, en el momento adecuado y cuando se considere, mirando la totalidad de las cuestiones y no solamente quizás algunas remesones coyunturales, lo que ustedes pueden tener seguridad, y no se lo digo de palabra, sino se lo digo marcando la historia, la historia no solamente de los números, la historia de sus propias empresas, creo que soy un Ministro que puede mirarlo a la cara a cada uno de ustedes, me habré equivocado, nos habremos equivocado, lo he tenido que corregir, habrá cosas que podría ser seguramente 100 veces menor, pero nunca hemos dejado de defender la industria nacional y el trabajo argentino en una forma justa. Nosotros en fines de la década del 90 decíamos que el mercado era el activo más importante que tenía un país, hoy se está demostrando, las licencias no automáticas que se han impuesto en los últimos tiempos justamente tienden a solucionar los problemas en aquellos sectores más sensibles de nuestra economía real, y por lo tanto el Gobierno Nacional y la Ministra lo están llevando con rigidez, con fortaleza, y monitoreando también cómo se va comportando nuestra competitividad con el resto del mundo para que podamos estar en condiciones de cada vez exportar más. Así que creo que son políticas donde se administra, donde se atiende, no se deja todo librado al azar, porque esas experiencias fueron bastante malas y hubo una fuerte desindustrialización. Hoy esto demuestra que es todo lo contrario y que lo hacen todos los países del mundo, esto no es cerrar la economía, esto es administrarla y buscar que el mercado sea equilibrado con el resto de otros países. Hay un desarrollo de la actividad del crédito muy fuerte y muy bueno que está trayendo inversiones muy significativas que van a ayudar a la mejora sustantiva de la economía nacional. El sector privado que tiene el 73% del total de nuestra cartera de préstamos, de ese 73% el 65% es inversión productiva y el 35% es capital de trabajo. Con lo cual les digo, el corazón nuestro está en la inversión, está en la inversión productiva y creemos que este es el mayor desafío del Banco de la Nación Argentina.